Hola a todos, yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox en un nuevo capítulo de Bacon Acaba de salir el capítulo 9 donde vamos a ir al lugar de pesca de Steam Se supone que es un mapa difícil, yo todavía ni entré, ni lo vi, ni lo probé Solo le dije a los miembros del canal que entraran a jugar conmigo para ver como es Todos juntos, así que chicos ya saben, si quieren que los agregue como miembros Y si quieren jugar y grabar conmigo pueden hacerse miembros de Oro o Esmeralda Que abajo en la descripción tienen el link A ver, esta es la cabaña vieja de Steve Ok, solíamos venir a acampar acá desde pequeños No sé nada de esto, no vi absolutamente nada, ni lo jugué Ok, adentro del candado verde ¿Dónde está la fórmula? Parece que alguien estuvo buscando una fórmula Cementerio, arcade, bla bla bla, hospital, ¿qué le pasó a Billy? Ok, veamos si podemos ir hasta la cabaña de Steve Ok, ¿qué necesitamos? Necesitamos una pala, un pescado Y... ¡Ah! Bueno, en el video anterior que subí mostré los nuevos skins de Roblox, de Roblox, de Piggy Y cómo conseguir la cabeza de Bunny Así que si no lo vieron pueden ir a verlo Acá tenemos candado rojo Tenemos llave verde Una caña para sacar el pescado Acá necesitamos maderas Y ahí tienen un martillo Bien, ahí está esponiendo bacon No me sé el mapa No sé para dónde ir, así que lo vamos a descubrir juntos Acá tenemos candado azul Bien, que hay otra cabaña Esta es la salida Que sería el candado gris ¿Qué más tenemos? Acá está la cabaña esta verde Que estaba en la presentación Vamos a entrar ¿Y acá qué tenemos? Viene bacon, viene bacon Cuidado que viene bacon Ahí tenemos maderas para sacar Acá está el cartel que vimos antes Caja fuerte violeta No, bacon se llamó a alguien Llave roja ¿La puedo agarrar? Se buggeó Sí Tenemos la llave roja De este lado que hay Ah, acá estaba el coso del martillo Necesitamos el soplete Bien, bien, bien Esta primera partida Ojalá que la podamos ganar Pero si no La vamos a tomar como práctica Y para ver Qué hay en el mapa Para aprendernos un poco El mapa de memoria también No me fijé Qué hay de ese lado Pero bueno Calculo que en algún momento Vamos a tener que volver Y la puerta roja Estaba donde está El lugar para pescar Así que vamos a ir corriendo Hacia el puerto Bien, bacon no viene para acá Y vamos a abrir La puerta roja A ver Vamos a abrir acá ¿Pusieron las maderas? No, no pusieron las maderas ¿Qué hay acá adentro? ¿Maderas? No Tenemos llave violeta Y acá atrás ¿Qué hay? Ok Caja fuerte dorada Ya sabemos de esta La caja fuerte dorada La morada también La caña tampoco la pusieron ¿No? Para sacar el pescado No Ok Ahí tenemos un hacha No sé para qué sirve el hacha Todavía no encontré nada Que nos diga Que necesitamos un hacha Pero vamos a usar La llave Púrpura O morada O violeta No sé si son iguales Esos colores Pero para mí Siempre fueron iguales Con diferentes nombres Ok Vamos a ir con esta llave Entonces a abrir La caja fuerte Que está adentro De la cabaña esta A ver Estaba acá Bien Lo que estoy pensando Es que decía algo De un hospital Está vacío Muy bien No sé si es que Se habrá bugueado A ver El Taser está acá Calculo que el Taser Spawneó mal Spawneó afuera A ver Tenemos que ver Si hay algo acá a la vuelta Hay otro camino ¿Y estas piedras Tienen algo? No, no Un pico Madre mía La cantidad De cosas Que tenemos que hacer Listo Vamos a dejarlo Hoy trabado Un segundito Y a ver ¿Para dónde viene Este camino? Eh Ok Esto Para esto necesitamos El hacha ¿Verdad? Ok Ya sabemos Para qué necesitamos El hacha Y no sé Si habrá Más lugares Donde ir Acá es donde empezamos Y me parece Que lleguimos Toda la vuelta ¿No? Me parece que ya Revisamos todo lo que Podíamos revisar Si Ok Necesitamos entonces Encontrar Un hacha Llave dorada Llave azul Pico Pala Pero ¿Dónde saco Todas esas cosas? A menos que alguien Haya agarrado Algún ítem No sé No sé No sé dónde Poder sacarlo Nadie puso La madera Todavía Nadie puso La madera Nadie puso La caña A ver Vamos a ir por acá La llave roja Ya está usada Y esta también Voy a preguntar a la gente Si alguien tiene algo Como para saber Oh Viene Bacon ¿Puedo pasar por acá arriba? No Estoy encerrado Estoy encerrado No No Bacon No Listo Le hicimos todo el juego Pusieron algo acá Pusieron la caña Y agarraron el pez Ok Pusieron la caña Y agarraron el pescado Vamos a ir a ver entonces Porque ahora lo tienen que cocinar ¿Y el pez cocinado Para dónde es? ¿El pez cocinado Para dónde es? Ahí puso el pez Bien ¿Y ahora? Ahí está el taser Está el taser No me di cuenta No sé qué le dio El pez cocinado Vamos a ir a seguirlo Porque algo Calculo que le dio Se fue para este lado No sé para dónde se fue Pero ¿Vieron que puso el pez cocinado? Claro El pez quedó en el piso Pero Le calculo que le habrá dado O algún ítem O algo El tema es que No sé qué Porque falta el pico La pala La llave ¿El soplete Le habrá dado? No creo, ¿no? Esto ya estaba abierto Acá no había nada El soplete Todavía falta Hay muchísimas Pero muchísimas Cosas para hacer En este mapa Acá ¿Qué tiene? ¡Tiene el hacha! ¡Ah! Le había dado la madera Entonces Le había dado la madera Con la madera Puso Para pasar a buscar El hacha Bien, 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 bien Y ahora Vamos a ver Qué hay acá dentro De la cueva Lo que no sé ¿Dónde habrá sacado la caña? Eso no lo sé Ahora acá ¿Y qué hay acá adentro? El pico Ok ¿Lo puedo agarrar? Lo puedo agarrar ¿Y esta puerta? ¿Puerta verde? ¿Esta es verde? ¿Esta es verde? Lo bueno es que Si es verde Es que ya sé Donde está la llave Pero no sé Muy bien el color O sea, es muy raro No sé si era verde o dorado Y nos quedan Cuatro minutos nada más Vamos a agarrar Con el pico acá Bien Llave dorada ¿Era verde o dorado? Voy a probar A ver, espera, espera Vení Agarrá esto A ver si me hace caso Quiero que agarre La llave Verde No, no vamos a llegar No viene ¡No viene! ¿Por qué no me hacen caso? Ok La llave dorada Sé que sí o sí funciona En la En la Caja fuerte de acá Afuera Sí Que está acá a la vueltita Lo que no sé Es que habrá adentro Ahora vamos a probar rápidamente Quedan 3 minutos 20 No tenemos mucho tiempo Llave azul Ok La llave azul Ya sabemos dónde es Ahora verís Ahora verís Vamos para acá ¿Dónde se va? ¿Por qué no me sigue? ¿Por qué no me sigue? A ver qué hay adentro De la llave azul Vamos a ir a buscar La llave azul Bien ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? El soplete Bueno Después vemos el tema de De ¿Cómo se llama? De lo que hay en la cueva Porque Me parece Me parece Que Era verde Ahora vamos a probar Tenemos 2 minutos 48 Nada más Capaz que conseguimos la llave gris Y de paso podemos ir a ver Llave naranja ¿Sería puerta naranja eso? Porque sinceramente No me acuerdo de haber visto Una puerta naranja Estoy tratando de hacer memoria ¿Qué hay ahí? ¿La caña? No ¿Qué es eso? ¡Ah! Quedó el pico atravesado Con la llave Dorada Y es como que quedó trabado No sé qué onda ¿Llave dorada? ¿Por qué estaba la llave dorada ahí? ¿Esto será naranja? ¡Sí! ¡Se ve verde! ¡Se ve verde! ¡Sí! Era esto Pala Ok La pala Si no me acuerdo mal Era al principio En el campamento Estoy nervioso Estoy nervioso Porque me quedan 2 minutos Nada más Viene Bacon por acá Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago No voy a llegar No voy a llegar Queda muy poco tiempo chicos ¡Cerza suerte en comentarios! ¡Por favor! Tenemos que ir Estoy re perdido aparte Porque últimamente Los mapas de Bacon Son como un super laberinto Te perdés por todos lados Me imagino que es por acá a la izquierda Para ir al campamento ¡Ay no sé! ¿Y acá a la derecha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y dónde estaba para cavar? Acá ¿Cavamos? ¡Ya de gris! ¡Bien! Creo que nos escapamos Creo que nos escapamos Vamos Y el lugar para escaparse No sé dónde está La cueva De la cueva Era a la izquierda Y a la derecha De la izquierda Y de la derecha Si no me acuerdo mal ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No! ¿Dónde era para escaparse? ¿Dónde era para escaparse? Me queda un minuto nada más Acá a la derecha era ¡Sí! ¡Sí! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Vamos! ¿Lo logramos? ¿O falta algo más? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que deberíamos volver a la ciudad Quizás en el hospital sepa algo más sobre Steve y el tío Bill Como vimos en el cartel decían del hospital Y parece que el próximo va a ser en un hospital Entonces ahora sí sabemos bien ¿Pusieron alguna skin nueva? Esto no me fijé Skin de Baldi Skin de Baldi No te la puedo creer Voy a pensarla muy bien Porque me parece que me la voy a comprar Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Si quieren que me compre el skin de Baldi Y hagamos un video siendo a Baldi Lo único que tienen que hacer es dejar todos Muchos likes en este momento ¿Qué les parece la idea de que lo próximo sea un hospital? Que aunque te estás seguro Como que no es mucho un secreto ¿No? ¿Y qué creen que va a pasar ahí? Así que chicos Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! Go crazy berserker Chau.